Un paso doble tengo que hablar y que cantarte Una letrilla que siga en este compás Desde aquel día en calle que me enamoraste No había manera de dar un paso pa' atrás Yo lo flipo con mi trabajo Yo lo flipo con mi trabajo Yo lo flipo con mi trabajo Sobre todo cuando día Descubrimos nuevos lugares Nuevas delicias, nuevos manjares Por ejemplo disfruto de puro vicio Con el país francés y su estilicio En Italia un negrón y me cautivo Y disfrute un montón con su embutido De los griegos que voy a contarte Aparte de los yogures ya puedes imaginarte Las asillas alemanas y que decir de Camboya Con sus pedazos de playa En la Australia los coneros no echaron para atrás Y los chinos y sus palillos que lo comen todo igual Hay todo igual Que lo comen todo igual Lo que aquí se me olvidaba Y hasta aquí el doble sentido Porque le diría a Obama Mama Oh, 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 oh ¡Ole! ¡Vámonos! ¡Vamos a cantar otro paso doble! Dedicado a aquellos compañeros que están por encima de las modas y decencias Dedicado a algo Ahora después, ahora después Este va dedicado a los hombres que en pleno siglo XXI Aún llevan bigotes No disfruto con los escotes ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Aquí es más bien que se hace! ¡No, pero si yo me miento! ¡Si me miento al corte! ¡No disfruto! ¡Vámonos! No disfruto con los escotes Yo prefiero buenos bigotes Y resulta que es tan picuado Ya no se llevan Son del pasado Lo llevaba Dalí en los años 30 Y los actores porno de los 80 Y le hacían cosquillas a la cachín A la cacharse ajín ¡Ay, qué gustito! Un bigote da buena presencia Y resulta una delicia Para alguna indecencia Y qué bonito llenarse El bigote de bigote Y de su aroma enfrentarse Yo lo flipo con Chabronzo Mi sueño con Fulio Chobal Me encantaba la bordeta Y me muero por Arnal Y me muero por Arnal Que te muero por Arnal Porque tiene bigote Un chifote Aunque ahora que lo pienso Le diría a José Marín Con mi tono más intenso ¡Mamá! ¡Oh! ¡Oh!